Magistrados, jueces e integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron a las calles de Cancún para manifestarse contra la reforma judicial que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los más de 600 participantes portaron pancartas y correo en consignas en contra de la reforma que, según ellos, amenaza con someter la justicia a la politización y minar la democracia en México. Al llegar a la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, señalaron que el pueblo exige que no se apruebe dicha iniciativa, ya que estaría afectando a 1.800 jueces y magistrados del país. El motivo de la manifestación es el ya basta a la reforma judicial, el ya basta a los ataques hacia el Poder Judicial de la Federación. Por cinco años y medio nos han llamado corruptos, nos han llamado rateros, nos han llamado de todo a 1.800 jueces federales y ya no más. Entonces, hoy estamos aquí por eso, manifestando nuestra indignación y nuestro rechazo completo a la reforma judicial. Es que él está haciendo creer a la gente que va a hacer una reforma donde los ciudadanos van a poder elegir a su juez, a 1.800 jueces del país, como actualmente lo hacen con diputados, con senadores. Y está dejando de lado que es una función tan delicada, porque es una función que trabaja con precisión quirúrgica y que tiene que ser ejercida por los mejores jueces especialistas en derecho. Y está desperdiciando, está cesando, está aplastando, está ultrajando a 1.800 jueces y magistrados, acusándonos a todos nosotros de corrupción, a todos nosotros de responsables de la impunidad, a todos nosotros de responsables de la pobreza, de la desigualdad. A todos nosotros nos está culpando de los problemas que aquejan al país. Indicaron que están de acuerdo a los ajustes en la estructura para mejorar la operación, pero piden que sea una reforma integral, es decir, que incluya a la Fiscalía tanto federal como de los estados, así como contar con un presupuesto para la creación de más órganos jurisdiccionales, entre otros aspectos más que deberían tomarse en cuenta. Que sea una reforma integral, ¿qué significa una reforma integral? Que incluya a todas las fiscalías, tanto la federal como las de los estados. Ese es el primer contacto en materia penal, por eso es tan importante que las incluyan. También esta reforma integral es que en presupuesto al Poder Judicial de la Federación para la creación de más órganos jurisdiccionales. Una parte del rezago es precisamente, pues porque hay mucho amparo, hay mucha sobrecarga de trabajo en los tribunales de los estados, de ahí vienen los amparos, vienen al Poder Judicial de la Federación y es la cantidad de trabajo que tienen. Por eso hablo de esta reforma integral. Esa es la parte, nosotros estamos conscientes de que se requiere, insisto, pero que es una reforma que abarque a todas las instituciones que están. Por último hicieron un llamado a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pues esperan que escuche sus voces, pues de aprobarse esta reforma solo estaría generando graves afectaciones, ya que la intención detrás de esta iniciativa es apoderarse del Poder Judicial como ya se hizo con el Legislativo. Con imágenes de Ricardo Vallejo y edición de Diego Pech, informó para Notivision Celia Fernández.